Día Internacional de la Mujer, apenas acabas de estar con ellas en un desayuno y les dijiste que sin tu mujer, tú no fueras nadie, en referencia a este Día Internacional de la Mujer. Las felicitaste, tanto a las oaxaqueñas como a las mujeres de la República. Aseguras que hoy no es día de festejo, ¿por qué? No, porque lo que sucedió, lo que ha provocado que el 8 de marzo se conmemore como el Día Internacional de la Mujer fue una masacre, una masacre de mujeres que lucharon por su igualdad de salarios junto con los hombres y el resultado fue una actitud despiadada por parte de los dueños de la empresa. Pero a partir de entonces ha habido una lucha de hombres y mujeres que nos hace recordar cada 8 de marzo que no podemos bajar la guardia y que hay mucho por qué luchar. Yo aproveché, aparte de esa referencia histórica y de lucha que debemos tener presente, pues hacerle un reconocimiento a las mujeres, porque luego a veces a las mamás, a las esposas, a las hermanas no les decimos lo mucho que nos ayudan, no les reconocemos. Y cuando yo la reconocía públicamente a mi esposa, estoy seguro que estaba interpretando la voz de muchos varones que le agradecen también a sus esposas, a sus mamás, a sus hijas, todo lo que nos brinda. Sí, tú aseguras y estás asombrado por esa claridad de pensamiento y de capacidad humana que tiene la mujer. Bueno, pues que tengo un ejemplo muy claro en mi casa con mi esposa, como lo tuve en mi mamá, siempre dándome el consejo adecuado para no bajar la guardia, para continuar y salir adelante. Entonces, yo reconozco en las mujeres de este planeta, pues siempre una inteligencia que es importante destacar. Aquí, en este desayuno con las mujeres, bueno, se sintió una frustración de Benjamín Robles Montoya hacia la situación que viven las niñas y convocaste a luchar para que no vivan, que tengan una calidad de vida y no tengan la misma vida que las personas mayores. Tenemos que el 31% de las mujeres son niñas y la verdad es que la pregunta que todos debemos hacernos es ¿ya están listas estas niñas para vivir una vida diferente a la de sus mayores? Ya tienen la misma oportunidad, el mismo nivel de oportunidades, ya pueden gozar de la misma oportunidad de tener los mismos salarios. Yo creo que tenemos que luchar. Las niñas de Oaxaca como de las niñas de México, yo creo que son una gran motivación para seguir luchando por la igualdad. También, pues, invitas y dices a nombre de los varones que es importante reconocer a la mujer, no nada más este día, sino todo el año. Todos los días, porque todos los días tenemos la generosidad que nos dan, la generosidad que se ve desde que amanece hasta que anochece. Hablo de la mujer que se quita el pan de la boca para dárselo a su hijo, de que prefiere tragarse la saliva antes de tomarse el vaso de leche para que su hijo lo tenga. La verdad es que las mujeres no tienen límite, soportan todo y por eso merecen un reconocimiento. También este día debe servir para eso. ¿Tú crees que hoy en día la mujer goza de los derechos humanos? No, no, la verdad no. En este país, en estados como el sur sureste, todavía tenemos una enorme lucha que dar y yo he decidido sumarme al esfuerzo de muchas mujeres en esa lucha. ¿Qué les dices a esas mujeres que viven una situación crítica en violación a sus derechos humanos? Bueno, pues que no bajemos la guardia, que sigamos luchando, no podemos permitir que sigamos viviendo en esas condiciones. Por último, senador, respecto a la privatización del agua que se está manejando apenas, ¿qué tan cierto es? Vamos a ver una conferencia de prensa el próximo martes, rechazando la iniciativa que ha sido aprobada en la Cámara de Diputados, pero no estamos de acuerdo en que ahora, aparte de todo, quieran privatizar el agua. ¿Qué consecuencias traería? No, pues, desastrosas. Otra vez nada más pensar en una cúpula y dejar de pensar en la gente. ¿Nombre? Benjamín Toffs. ¿Carbo? Senador de la República. Bueno.